Un, dos, tres, y... Hacía calor en el bar, no recuerdo cuándo fue Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré Llevaba un cartel pegado en la frente Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente Usaba perfume del caro vestía de Gaultier Llevaba diez días llorando y apenas sin comer Contaba que el amor la estaba matando Decía que un hombre no sabía tratar a una mujer Mira chicas y buscas un chico para siempre Que ni beba ni fume ni le guste la música estridente Que solo piense en ti, que muera por tu amor Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta En la barra de ese bar ella volvió a llorar Se había creído la historia de Julieta y Romeo Mira chica verás si te sirve de consuelo Yo busco perrita caliente que me quiera locamente Yo busco perrita caliente que me quiera locamente Yo busco perrita caliente que me quiera locamente Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta Te digo que Romeo y Julieta no eran de este planeta No eran de este planeta Gracias.